A continuación, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, impondrá el título de Héroes de la República de Cuba y la Orden Playa Girón a los compañeros Gerardo Hernández Nordelo. Gracias. Ramón Labañino Salazar. Aplausos. 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 Antonio Guerrero Rodríguez. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Tengo el gran honor de presentar seguidamente las palabras de Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba, quien hablará en nombre de sus hermanos de lucha. Querido compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y ministros, compañeras y compañeros, querido honrar a las cubanas y cubanos que un día como hoy, hace 120 años, decidieron retomar las armas para luchar por la independencia de la patria, es la mejor manera de recibir el título honorífico de héroes de la República de Cuba, que generosamente se nos otorga a cinco cubanos de estos tiempos, cuyo mérito no es otro que haber cumplido con nuestro deber. José Martí, alma de aquel levantamiento nacional del 24 de febrero de 1895, sentenció que la capacidad para ser héroe se mide por el respeto que se tributa a quienes lo han sido. Por ello, en un día como hoy, nuestro primer pensamiento es de gratitud y fidelidad hacia todos los que a lo largo de la historia, con su sacrificio, han hecho posible que vivamos en una Cuba socialista, revolucionaria y victoriosa, conscientes de que corresponde a nuestra generación y a las que nos siguen, defender la continuidad de esta obra, los sueños y los ideales de nuestros libertadores. El primer pensamiento de los cinco en este día ha de ser para un hombre cuyo liderazgo y visión estratégica fueron decisivos en la batalla que condujo a nuestra liberación y quien con su ejemplo nos inculcó siempre el espíritu de lucha, resistencia y sacrificio. Un hombre que nos enseñó que la palabra rendición no existe en el diccionario de un revolucionario y que desde muy temprano aseguró a todos los cubanos que los cinco regresaríamos a la patria. Comandante en jefe, esta condecoración que hoy con orgullo recibimos es también su día. A nuestro general de ejército Raúl Castro, quien no descansó hasta cumplir lo que Fidel había prometido, y a las compañeras y compañeros que como él llevan ya en sus pechos esta honrosa estrella y fueron siempre un ejemplo para los cinco, les decimos que esta condecoración es también de ustedes. Al pueblo cubano que hizo suya la causa de los cinco y que aún hoy no deja de alentarnos con sus muestras de apoyo y de cariño, a la dirección del partido y del gobierno de nuestro país, a las organizaciones de masas, instituciones, abogados, religiosos, personalidades y gobiernos de otros países que se solidarizaron con nuestra causa, esta condecoración es también de ustedes. Agradecemos también a los hermanos de todo el mundo que lucharon codo a codo durante más de 16 años de batallas legales y políticas, y les decimos que esta condecoración es también de todos ustedes. A nuestros familiares que lucharon, sufrieron y resistieron con firmeza durante tantos años, y a todas las personas que merecieron ver este día y que ya no están entre nosotros, esta condecoración es también de ustedes. A los héroes y heroínas sin rostros, que nunca podrán recibir un homenaje público como este, pero que dedicaron, dedican o dedicarán mañana sus vidas a la defensa de la patria desde anónimas trincheras, sepan, donde quiera que estén, que esta condecoración es también de ustedes. Este honor que recibimos hoy es a la vez un reto que nos exige estar a la altura de los nuevos desafíos que enfrenta la revolución. No pocas veces, desde nuestro regreso, se nos han acercado compatriotas para expresarnos que les hubiera gustado tener la oportunidad que tuvimos los cinco de proteger a nuestro pueblo de agresiones. A ellos y a todos los patriotas cubanos, les decimos que nuestra misión no ha terminado y que pueden sumarse. La actualización de nuestro modelo económico en aras de lograr un socialismo más eficiente, próspero y sustentable, así como el proceso de restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos, conforman una coyuntura de cambios que demanda de todos nosotros actuar con inteligencia, profesionalismo, compromiso y firmeza para identificar y enfrentar los nuevos retos y nuevos peligros que se avecinan. Hay y habrá muchas maneras de defender a Cuba, y Cuba necesitará siempre de hijos leales que velen por ella. Es por eso que nos alienta saber que en el seno de este pueblo revolucionario hay muchos cinco dispuestos a sacrificarlo todo por su patria. Junto a Ramón, René, Fernando y Antonio, recibimos con orgullo y gratitud este alto honor que la patria nos confiere. Cuente la patria con estos cinco soldados que hoy, ante todo nuestro pueblo, reafirmamos el compromiso de servirle hasta el último de nuestros días y de ser siempre fieles a las ideas de Martí, del Che, de Fidel y de Raúl. Muchas gracias. Aplausos